Siempre se dice que hay una brecha entre ricos y pobres, ¿no? Aquí hay una brecha entre el fútbol de los europeos y el fútbol nuestro, advirtiendo Martín que de todas maneras ellos siguen viniendo a Sudamérica a buscar valores individuales, talentos. Sí, para el fútbol de Europa ahora, ellos han sacado y han sustraído unos beneficios muy rentables apoyando jóvenes que simplemente son inmigrantes y también que eran de sus colonias y han generado un fútbol más versátil los franceses, los mismos alemanes, porque tienen un fútbol de un poder cerebrante que puede franquear en cualquier momento, que además da espectáculo, que taladra, que broca con su gran habilidad todos estos jugadores que hoy representan a Francia y en su escudo se siguen campeando y se siguen destacando esos símbolos de su abuelengo, el fútbol francés que los tuvo y los reverdeció en el 82, en el 86. Pero sabe que le preguntaba yo ahora a Casale, ¿tenemos en Colombia bar? No. Perfecto, en ninguna parte de Sudamérica está funcionando. No. Va a tocar endeudarse hasta la mismísima risa y debiendo hasta la camisa. Pero sabe una cosa, si la platica del fútbol, la invierten en el fútbol que es lo difícil, el bar debería estar en seis meses en las diez ligas de Sudamérica, sin problema. Ese es el problema, es que no estábamos hablando solamente de Colombia. Exacto. Entonces aquí en un futuro vendrá un equipo a jugar, un brasileño, la Copa Libertadores. Sí, sí. Y dice, ¿hay bar? No. Ah, entonces... No, no, no. Porque creo que sí podemos convenir en algo, ¿no? Más allá de que el bar, hombre, se siguió perfeccionando, pero sí es una herramienta más para el árbitro, para que tome sus decisiones y eso ya le da más justicia. Y le digo una cosa, otro detalle de este Mundial, el doping no apareció hasta ahora en ningún caso. No, no por ahora. No por ahora. El doping, lo del bar, la pelota quieta, se acabó la tenencia de balón o por lo menos la tendencia del fútbol de tenencia y progresión se terminó. Pero hoy al árbitro Pitana le han debido avisar desde el bar que ha debido revisar una jugada. Pero es que yo quisiera revisar porque es tan raro como la de ayer de Bélgica contra Inglaterra dentro del área, es igual la jugada, exactamente igual. Ahora, es igual a la de Colombia contra Inglaterra. Estuve leyendo ayer y entiendo que lo que les sugirieron fue, si hay atropellamiento, no se debe sancionar. Ahora, quisiera saber la razón porque no la sé. Es que lo agarra y lo jala. Pero hago una pregunta. ¿Cómo durante un... Usted piensa con una regla del juego clara. Claro. No me la vaya cambiando. Es claro. Porque son las mismas... La jugada del penal de Colombia es la misma de hoy del que no le pitaron y la misma de ayer de Bélgica y Inglaterra. Por eso, entonces... La del penal que quitaron para Francia la podemos discutir. Ese es discutible. Es discutible. Pero... Exactamente. De los delanteros que vemos que están en otro nivel, o de frente a Mbappé, que es sudamericano, uno ve los dos delanteros que tiene Uruguay, que tienen un nivel galáctico, y los delanteros de... Algunos delanteros de Brasil, digamos. De resto, en Sudamérica no hay jugadores que les lleguen. Ah, bueno. Otras conclusiones. Estamos... Si Francia está una categoría por encima de los demás, Sudamérica en general, está dos categorías por debajo. El grupo de Punk, Pussy Urbayo, se ha atribuido el ingreso de los cuatro integrantes a la cancha. La banda pide un cambio de condiciones políticas de Rusia. Piden que se permita la competencia política a Vladimir Putin, que se liberen prisioneros políticos, y ese grupo va a estar el 20 de agosto en Rockal Park, en Bogotá. No sabemos si es el grupo completo. Qué buen grupo, hombre. No creo que estén en Bogotá. Van a estar... Yo creo que Putin a esta hora... Sí. Porque además fue el único lunar... Claro. ...en el mundial, digamos... No, mundial hermoso. ...invasión de campo, ¿no? Sí, sí. ¡Venga, Bogotá! Gracias.